Por eso es que nos escuchamos. Don Arturo, excelente Don Arturo. Nosotros estábamos en una reunión cuando se le llamó, buscamos su número y lo dieron, entonces platicamos con usted y usted dijo que nos iba a apoyar de las 7 en adelante. Así es, entonces para decirles a ustedes cuál es el motivo de acá, miren yo le quiero explicar a usted qué es lo que está pasando, todas las personas que aquí están y vamos a ir recorriendo, vamos a ir ahí al otro lado, todas las personas que aquí están, ellos están acá manifestando por un derecho legítimo. ¿Y cuál es el derecho legítimo? El derecho legítimo a solicitar y gestionar sus programas sociales. Ellos tienen más de un año, mucho más de un año de haber gestionado estos estipendios y no les ha llegado. Entonces, ¿y por qué no les ha llegado? Yo le voy a decir por qué no les ha llegado. No les ha llegado porque esperaron precisamente el momento electoral para trasladarle los listados a la gente y el partido Vamos y el partido Valor y el partido Cabal son los que están llevando los listados y le están diciendo a la gente a quién les toca, ¿verdad? Entonces, y el resto de gente se queda sin ser atendidos. ¿Cómo estamos, Tompa? Por aquí, mire. Otra vez, ¿y qué pasó ahora? Cuéntele a la gente, cuéntele a la gente qué está pasando. Nosotros venimos a ver a los cultores que nunca nos han dado nada nosotros. Pero mire, este no solo es el estipendio de mil quetzales, sino que es una serie de programas del MAGA que no les ha llegado a la gente. Y ahora, en época electoral, este dinero se lo están dando los candidatos del partido oficial a su gente o les están haciendo llegar estos listados. Es así. Entonces, a ustedes no los están atendiendo, sino que es solo a la gente del partido oficial y esto es parte del gran fraude electoral. ¿Y dónde está el Timoteo? Ya se fue. Ahí anda. Ahí anda. Ah, vaya. Pues miren, pues de eso se trata. Yo vine a acompañar un poco, como siempre que hay acá, vine a acompañar esta legítima protesta. Y sobre todo, para la gente que se está conectando a mi plataforma, ¿cuánto llevamos ya? 500 personas conectadas. Vamos a... Yo le voy a explicar a usted, como le he venido explicando, cómo es este proceso del partido oficial y el pacto, ¿verdad? Porque realmente, acá el partido oficial ya llegó a un momento en que ya no va a repetir. Y entonces, si el partido oficial ya no repite, tiene que garantizar que otros partidos que están con ellos, como es el partido Cabal, como es el partido Valor y la misma UNE, tengan ellos que lleguen al poder. Y cuando lleguen al poder, lo que negocian es la inmunidad de todos esos negocios sucios que han venido realizando. Entonces, por eso es que ustedes, por más de un año que han pedido que se les atienda con los estipendios, con los programas sociales, que se les ha apoyado con eso, hoy más que nunca, ellos lo que necesitan es llegarle a su clientela. Y muchos de ellos ya han hecho llegar los listados y en los listados, ¿qué han trasladado? Han trasladado ahí y decirles, miren, yo gestioné el estipendio. Y entonces la gente va a votar por ellos. Esta es la parte del gran fraude electoral, que ellos están tratando de conseguir los votos a costillas de los impuestos del pueblo. Bueno, entonces ahí, aquí veo yo a gente con la que hemos luchado. ¡Conejo, vení! ¿Cómo los pescadores de edad de chavo? Ustedes son pescadores. Pero ahí viene el Conejo. Conejo, contame. El Conejo, que es un gran compañero de... Conejo, acércate aquí para que nos escuchen. Contame aquí de qué se trata el asunto. Se trata, por ejemplo, de... Iban a recibir un proyecto y los partidos políticos quieren quitarlo. Y los derechos de las mujeres. ¿Por qué no respetan? Por ejemplo, los enfermos, los niños enfermos, no quieren dar ese alimento para ellos. Mientras que hay un vuelo que le está a su llegada. Eso es lo que no nos gusta. Ahora, decime Conejo, bueno, ya ni de tu nombre me acuerdo, más como el Conejo, porque es tremendo el Conejo. El Conejo es desmontañado. Decime Conejo, más o menos, ¿quiénes son los que están haciendo llegar los listados? ¿Será el alcalde? ¿Quiénes son los que están quitándoles el derecho a ustedes? Por ejemplo, como los alcaldes, los que están, entonces ellos quieren desviar, pero nosotros no queremos que se desvíe, sino que queremos que venga la población. Ese es el detalle. Y ellos lo quieren desviar porque quieren hacerlo llegar a la gente que ahorita en época electoral quieren ir a traer para el voto. Pero decime Conejo, ¿cuántas veces ellos han estado en las luchas que se han hecho en las calles? Decime si los políticos han llegado, estuvieron ellos ahí en algún momento apoyando las gestiones que ustedes hicieron. Casi en ningún momento han estado. Y en la lucha que tuvimos con el Fondo de Tierras aparecieron ellos. Nada, por eso solo nosotros estamos trabajando por las campesinadas, las similar a ahorita. Entonces nosotros estamos en contra de eso. Y ahora, mirá, fíjate que también se dice que la gente del MAGA ha ido, ellos son los responsables de los listados. Pero ¿quién manda a la gente del MAGA? Desde el gobierno. Desde el gobierno central, desde arriba. ¿Cómo está, compa? Bien. Buen día. Entonces, eso es un poco, y miren, aquí miran ustedes pescadores, miran campesinos, miran mujeres organizadas, que realmente están en este momento luchando para ser atendidos. Y les digo a ustedes, toda esta jornada de movilización social, ¿por qué se da? Porque precisamente en estos momentos es que cambian los listados. Estamos a menos de un mes de las elecciones y entonces, si usted no está con ningún partido de los que ellos quieren, porque no es solo uno, son varios. Claro, claro. Entonces, usted se queda sin su programa, sin su beneficio. Exacto. Y entonces, eso no es justo. Esos beneficios fueron aprobados. Y es más, ¿cuántos años, compa, tiene? Ustedes ya tienen más de un año de estar gestionando esto. Sí, exactamente. Más. Más de un año. Más de un año y les dijeron que en estos momentos vienen. Más de un año. Yo he llegado a muchas comunidades y la gente me ha dicho que candidatos a diputados han llevado los listados y dicen, yo te conseguí los mil quetzales. Y eso es pura mentira. Primero, para que todo el pueblo escuche, eso es pura mentira. Ningún candidato a diputado tiene los listados. Es el gobierno, pero el gobierno, mañosamente, abusivamente, tranceramente, está desviando estos listados para que gente que apoya a estos partidos tengan. Aquí la gente que está no es gente política. Es gente campesina, pescadores, organizados, que lo que quieren, es mucho gusto, que lo que quieren únicamente es que sean atendidos. Y tienen razón porque es gente que paga sus impuestos. Claro. No solo de eso, digamos de que estamos pagando impuestos y ellos reciben. ¿Y dónde va ese dinero? Una cosa, por ejemplo, y también sobre eso lo están sacando, le están amenazando a los líderes. Eso no es... Mira, sí. Por ejemplo, nosotros no queremos amenaza. Lo que queremos es trabajar con el pueblo munido. Algo que dijiste vos, Conejo, de verdad. Yo he escuchado que por redes sociales han amenazado a los líderes de ustedes. Exacto. Eso es lo que no queremos. ¿Quiénes lo han amenazado? Bueno, pues los líderes que están del frente de las organizaciones. A ellos han amenazado. Exacto. Entonces, lo que no queremos, y estamos organizados, si a alguien le pasa, el pueblo está unido. Bueno, yo creo que es importante esto. Miren, ¿cómo está vos? Mucho gusto. Desafortunadamente, y yo creo que los compañeros que aquí están hoy haciendo esta manifestación, no es que ellos lo estén haciendo de buena gana, sino que el gobierno lo levantó de su casa. ¿A qué hora saliste vos de allá? ¿A qué hora salieron? A las cuatro de la mañana. Desde las cuatro de la mañana vinieron. Y cuéntenme, ¿alguien les pagó el transporte? Nosotros mismos. Ellos no son acarreados, ellos traen su transporte, ellos además de eso, también traen su propia comida, ¿verdad? O sea, porque aquí ya sale caro todo, entonces es un movimiento legítimo de gente, yo les puedo decir que son de los nueve municipios, a mí me llamó gente de San Andrés Villaseca, gente de San Felipe Reu, me llamó gente de La Cintal, y hoy que me encuentro a gente de Champerico. Entonces, en mi labor como diputado lo que me toca es fiscalizar eso. Y mejor, si aquí nosotros tenemos para adelante, lo ideal sería que la gobernación departamental y las autoridades del MAGA se sentaran hoy con sus dirigentes y definieran realmente qué se va a hacer. ¿Los van a escuchar o se van a quedar callados? Lo tienen que escuchar como es el lugar. Y con ego, decime, ¿qué ha pensado de la organización? ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Hasta que nos atienden. Si no nos atienden, pues aquí vamos a estar permanentes. Y yo les cuento a ustedes también que, chuzos, que allá por donde está la faxa, se llama esa, ahí allá se están concentrando, no los policías de esos de uniforme beige, sino que los de azul, ¿verdad? No sé si ya los fueron a ver, y realmente los antimotines, y yo creo que realmente responsabilidad de lo que aquí está pasando la tiene el gobierno, no los campesinos, por estar direccionando estos programas sociales a favor de sus candidatos. ¿Verdad? Entonces, me comentaban que allá en la máquina, que de ahí me llamaron y me dijeron que viniera, me comentaban que allá en la máquina el señor Joel Moscoso, creo que es el candidato de allá, es el que anda ahí repartiendo los listados para que voten por él. Es un comentario. También me han comentado que diputados del Partido Valor han llegado a las comunidades y decir, aquí está el listado de sus mil quetzales, aquí están tus mil quetzales, como quien dice tus mil y vota por mí. Y eso realmente, yo les quiero decir, no son los diputados, y entiendan esto, no son los diputados los que gestionan esto. Fueron las organizaciones campesinas. Entonces, nadie debe estar metiendo su cuchara en situaciones que no se dan, que no le corresponden. Vamos a ver aquí en mi teléfono cuánta gente tenemos conectada. Para ir haciéndole a usted y haciéndole llegar, vamos a contestar algunas preguntas de la gente que está conectada. Buenos días, vamos a ver, tenemos cuántos. Ah, tenemos mil conectados, qué bueno. Vamos, tenemos mil cien conectados. Y así la gente se está conectando. Ven ustedes, voto nulo, ahí estamos, no tienen suficientes equipos. Saludos, Edwin Lux, saludos. Eso es correcto, señores. Apoyemos, por favor, dice don Toño Rodas, que nos escribe. Rodrigo Pérez nos saluda. Y entonces, mil ciento cincuenta conectados llegamos a... Y con esto, lo que ustedes están... Lo que se está consiguiendo aquí es que con estos mil quinientos conectados, nosotros llegamos más o menos a doscientas mil personas que los van a ver y van a escuchar sus demandas. Entonces, seguimos en la lucha. Ahí estamos, compañeros. Leticia Maquín, saludos. Y los están viendo a nivel nacional. Venancio, venancio. Entonces, ahí está Venancio, un luchador desde hace tiempo. Con Pau, algo que quiera venir, véngase para acá porque aquí está la voz. Venancio, venancio, mire, desde hace cuánto tiempo usted empezó a gestionar estos subsidios. Bueno, ya tenemos más de un año de empezar a trabajar con la organización campesina que en este momento nos representa. ¿Ustedes con quién están? Con la asociación ADIC. ADIC. Ella es nuestra representante, de la cual con ella hemos venido gestionando y que hoy en día nos han dado información que se politiza todo el programa social y de la cual no van a llegar a las personas que realmente se necesitan. ¿Ustedes anteriormente ya recibieron este beneficio? No hemos recibido. No han recibido ningún beneficio. Ninguno. Pero yo tengo entendido que la UNAC y COICA y la misma ADIC, y se me escapa el nombre de la otra organización, ya han recibido beneficio. Este es un beneficio más que viene para otros compañeros. Así es. Algunos ya recibieron, pero otros grupos se han venido quedando, de la cual estamos el día de hoy esperando ese beneficio. El beneficio lamentablemente se politizó y no va a llegar a ese beneficio según las autoridades, porque a través de candidatos se están programando para otras personas. O sea que ustedes, como quien dice, estaban en el listado desde hace un año y llegó la época electoral y borró mi cuenta nueva. Ahora Ixcamic ustedes y ahorita están metiendo a otros. Es importante también que ustedes vayan y fiscalicen y cómo va a ser posible que de repente, vamos a ver allá con ustedes, creo que Chiquitía era el candidato del partido, vamos va, que quedó afuera también. Pero digamos, era ladrón, dice, entonces, es verdad, entonces, pero agente de él es que posiblemente le esté llegando y hay que controlar. Acá le digo, Venancio ha sido un dirigente, mucho gusto compa, ha sido un dirigente durante mucho tiempo, y realmente Venancio yo no lo he visto en este momento con ningún partido político. Entonces quizá haya sido su error, pero realmente no es un error, por dignidad usted sigue al frente de los compañeros. Sí es, estamos representándonos porque realmente necesitamos el apoyo. Para que no se dé y se politice, es mejor estar neutral, pero el beneficio tiene que llegar a las personas que realmente lo necesitan. Venancio, y al final les dio algo el gobierno con la cuestión aquella del coronavirus, ¿se acuerdan? ¡No recibimos! Y el cheque, y el cheque, y el cheque de tres millones que fue a entregar el señor presidente. Va, y ahora dígame, ¿cuánto tiempo tardamos viendo si llegaba un centavo ahí? ¿Cuántas vueltas, cuántos engaños? No, así es, se ha trabajado mucho y realmente no se ha logrado mayor cosa. Es por eso que el día de hoy estamos aquí todos los compañeros, porque realmente hemos sido afectados de gran manera y no han atendido nuestras necesidades. Así es de que aquí está el sector de Champerico, una parte, no pudimos traerlo porque no tuvimos para más vehículos, pero los que venimos estamos aquí de corazón, no somos acarreados y cada uno le está apostando a su comida y a su agüita por lo que estamos aquí. Y vamos a apoyar este movimiento a ver de qué manera podemos solucionar. Esperamos que lleguemos a un buen acuerdo, una buena plática para solucionar este problema y que se les pueda dar el beneficio a los compañeros que realmente lo necesitan. Pues gracias Venancio, aquí estamos con Venancio, estamos con el Conejo. ¿Cuánta gente vino de allá de la Verde, dos? 50 de la Verde. La empresa portuaria debería fiscalizar para ver cuántos robos tienen esos hijos de puta ahí en la dársela. Pues yo creo que sí hay que... No hacen nada, se hunden las lanchas, sale uno golpeado ahí y nadie dice, mira aquí hay 500, fúrate un par de días, ¿qué? Bueno, vamos a llegar, vamos a llegar a la empresa, si estoy aquí, llego mañana a Venancio y vamos a ver qué, y llegamos mañana a la dársela, si estamos aquí, si no te digo, llegamos miércoles. Entonces ahí estamos con los pescadores, ven ustedes que... Necesitamos un subsidio para todos los pescadores porque eso quedó mal ahí, eso fue un problema del Estado. Entonces necesitamos un subsidio para que nos beneficiemos todos los que estamos ahí. Pues miren, aquí dicen los pescadores que tienen más de un mes de no salir a pescar y obviamente este estipendio les iba a servir y les sirve a los pescadores y por eso están luchando. Son mil quetzales de estipendio lo que les está llegando y entonces el maga dirá, pero si ellos son pescadores no siembran. La pesca también es parte, porque se llama Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y ellos también califican para este estipendio. Fíjense que nosotros tenemos unas deudas en los bancos, creo que la mayoría de pescadores, y hemos estado sufriendo con ese oleaje, que no nos ha dejado pescar, no nos ha dejado llevar el sustento para nuestras familias. Tenemos o tienen los compañeros hijos de las escuelas en los colegios y ya no pueden sostenerte. ¿Por qué motivo? Porque no hay fuentes de trabajo. La empresa portuaria agarró a su gente, pero gente política, gente de los partidos, gente de los partidos agarró. ¿De qué partido? Del partido oficial y de otros partidos. Los que se vendieron. Que están vendidos con ellos y allí están. Ellos son los que trabajan ahí y a uno lo mandan a la mierda. Así honestamente. Solo para que se den cuenta, la gente que trabaja en la empresa, los ocupan para andar poniendo vallas. Venga, 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 hablemos. Nosotros somos del municipio de La Cintala, allá por la aldea de Sivanaya. Nosotros ahorita necesitamos el estipendio para el abonito, para la milfa. Y ahora... Y no, no viene el estipendio, directamente al campesino. ¿Cómo tal, compa? ¿Cómo estamos? Ahí estamos y va a disculpar la acción que se le hizo allá, pero... No tenga pena, hay gente que siempre ahí la hacen llegar, pero con usted hablé, ¿verdad? El compañero es de la máquina, ayer hablamos, y realmente nosotros estamos en la mejor posición, compa, de La Cintal de Sivanaya, ustedes, ¿verdad? Entonces hay gente de varios lugares. Y cuénteme, ¿qué están haciendo allá en San Andrés Villaseca? Mire, lo que es, digamos, el señor alcalde no ha hecho nada por nosotros, lo que es parte baja de la máquina. No les voy a juzgarlo de aquí arriba, porque yo no soy de aquí arriba. Pero la parte baja no ha hecho gran cosa por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros como ciertos líderes que somos de nuestra comunidad, nos busca la gente y por eso es que gestionamos por la gente, ¿ya? Pero ahora vienen los políticos. Y, pero, si no tenga pena, pero yo no he llegado a repartir nada. ¿Qué diputados? Dígalo, dígalo. Dígalo lindo que lo apoyamos en su oportunidad para que él quedara, ¿ya? Pero durante estos tres años y medio nunca llegó con orden a decirnos, miren, yo puedo, así es que hagan los listados, yo voy a luchar por ustedes. No, ahora que ya está todo hecho, él dice, sí, yo lo voy a sacar. Y se lo da a sus líderes que ellos tienen, supuestamente, cuando ellos no han hecho nada. Yo, por eso, no pertenezco a ningún partido. No, me consta. Porque me gusta mejor solo por la gente. Y por eso le digo a mi gente, si ustedes me apoyan, yo los apoyo, pero no políticamente, sino en gestiones para beneficios de la comunidad. Exactamente, por allá hemos estado y ayer que le dije, yo no sabía si iban a venir a hacer la tapada por los estipendios o porque en Erguate los siguió chingando, ¿verdad? Sí, también eso tenemos con ellos, el problema, ¿verdad? Que cada poco se nos dan los apagones, no sé cuál es el objetivo de ellos, ¿verdad? Tanto apagón. Pues pagaran las cosas que se arruinan, ¿verdad? Porque ustedes hay que un apagón a veces van a... No, en Champerico, tal vez aquello con los compas, no, pero por ahí está el Conejo. Estuvimos tres meses sin luz hasta que no se hizo un movimiento, no se restableció la luz ahí por el Rosario, por algunas regiones. Allá con ustedes hemos estado tres, cuatro días sin luz, ¿verdad? Así es. Entonces ahí, ahí estamos y gracias por la invitación, usted sabe que siempre estamos ahí. Gracias. Y vamos a ver cómo está lo de... ya se nos fue el de la... Ah, aquí está. Bueno, vamos a ver. Aquí está el compa y miren, yo lo que creo es que aquí nosotros tenemos que decir las cosas de frente. Entonces cuénteme cómo. Cuénteme cómo está la cosa de que los empleados de la portuaria andan pegando rótulos. Andan poniendo afiches del partido. Andan pintando casas. En vez de estar trabajando en la portuaria, los ocupan para andar haciendo lo del partido oficial. Y lo hacen en horas hábiles. En horas... hasta le quitaron el logotipo a los carros, a los vehículos de la empresa portuaria, los logotipos que llevan donde dice Ebna. Todos se los quitaron porque andan haciendo política. Entonces mire, yo creo que afortunadamente, afortunadamente aquí no... como ustedes sabrán, ya dejaron estos corruptos afuera a Carlos Pineda y a todos los que llamamos de candidatos. Entonces ya no es que uno vaya a buscar votos porque ya quedamos afuera. Pero sí es importante y quedamos afuera por denunciar eso. Yo espero no irme mañana a la capital y si ustedes me acompañan, podemos ir a fiscalizar la empresa portuaria. Lo que usted dice. Porque aparte de todo, yo sigo siendo diputado. El que no participe es diputado, sigo siendo... Sería bueno que usted llegara a Champerico y que se vaya a dar cuenta la corrupción que hay en la empresa portuaria. Y como ahorita de repente nos están viendo, a ver si no le van a ir a pintar en la tarde ya otra vez los rótulos a los carros. Pero sí es importante y que hagamos las denuncias. Yo les digo y por eso, les repito a ustedes. Yo les decía en un programa anterior, en un live, les decía que el fraude electoral se empezó a fraguar desde que el gobierno dijo, bueno voy a tirar a Manuel Conde, pero como no levantó, te dijo voy a tener a tres que de repente ganan, que es la Suri, que es la Sandra y que es Mulet. Y entonces a todos les da programas sociales y les da a sus afiliados. Por eso es que ustedes se babosearon porque si hubieran estado ustedes. Pero no se babosearon, sino que realmente no entendieron el juego de los corruptos. Si hubieran estado ustedes en los listados de estos partidos, seguro que les viene. Ah, nos dan, nos dan. ¿Verdad? Como no estamos en los partidos esos, por eso ven, nos pasaron cerrucho y adiós. Exacto. Gracias. Y esto hace un poco ilegitima la presencia acá. Vamos a esperar. Ni trabajo. Ni trabajo. Entonces, hay mil trescientas cincuenta y cuatro personas conectadas y gracias a usted por... Dice aquí Marlon, la Sandra no queda, Haroldo voto nulo, Carlos Eduardo voto nulo. La gente está llamando al voto nulo porque precisamente estas acciones de los políticos que ahora se aparecen. Ahora se aparecen y se aparecen solo con la gente. Y le apuesto, compa, que al que le van a dar el estipendio, le apuesto que se lo dan ahorita y no lo vuelven a ver. Y lo más jodido que es que con su propio pisto lo están engañando. Solo para que se den cuenta, ahorita la empresa acaba de comprar un carro que le cuesta trescientos treinta mil quexales. Y ahí lo anda el presidente de la portuaria para todos lados. Chupando, haciendo desmadres. ¿Y de dónde se ve, señor? De aquí de Nuevo San Carlos. Ah, vaya. De ahí es el... No me diga. Pues mire, vamos a ir a ver eso. Ojalá me esperen y me va a comunicar con Venancio. Y vamos a llegar a ver y vamos a ver estos señalamientos porque de eso se trata. Entonces ven ustedes y aquí un poco la situación es de enudar. A mí me dijeron, mire diputado, va a ir usted a tapar el zarco por lo que pasó. No, yo creo que la movilización social es un derecho legítimo de la gente. Y ellos hoy ven, ven ustedes, están, digamos, indignados. No, están como la gran, no les digo la palabra, que de repente algún niño me está sintonizando, pero están encachimbados porque solo se les utilizó. Y seguimos acá, yo no... Ah, ah, miren, ahí, 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 ya, ya se lo llevan en carretilla. Entonces vean acá, por favor, la gente que tienen es un grupo considerable. Yo creo que de la gente que está inconforme habrán aquí más de mil quinientas personas, mucho más de mil quinientas. A ver cuántos policías van a mandar para reprimir a la gente. Ahí estamos, seguimos tomando algunas consideraciones. Hay policías aquí, no hay problema. Vamos a ver, usted que es de Retauleu, usted que es de Sibaná, usted que es de La Cintal, por favor, venga y exprésese. Yo sé que también a usted lo han dejado sin programas sociales. Me comentaban que en algunos lugares hay bodegas de víveres para dárselos a los que simpaticen y vayan a votar por los partidos que están vinculados en el pacto de corruptos. Después de lo que hicieron, yo les quiero decir a ustedes, ni un solo voto, la mejor forma de castigar a usted a los corruptos que solo se aprovechan de usted, vote nulo, vote nulo. No vote por nadie, vote nulo. Y esto a ellos les va a doler. Esto los va a deslegitimar. Por favor. Señor diputado, disculpe, fíjese que a mí me están preguntando por qué están invitando ustedes a las personas a votar por voto nulo. Dígame por qué. Excelente. ¿Por qué los están invitando a votar por voto nulo? Mire, yo lo que veo es que en estas elecciones que fueron robadas, y le puedo decir, aquí el pacto de corruptos integrado por Cabal, por Valor, y por la UNE y el partido Vamos, fueron sacando a todos los candidatos. Sacaron a Telma Cabrera, no la dejaron participar. Sacaron, que ella es de izquierda, sacaron a Roberto Arzú, que él es de derecha. Sacaron a Carlos Pineda, que era el que iba encabezando las encuestas. ¿Y para qué? Para que llegue a la presidencia Sandra Mulep, o de repente la Suri. El que llegue es de los mismos, es la misma situación. Entonces, en este momento, si nosotros conseguimos tres millones de votos nulos, se repite la elección. Y si no se consiguen los tres millones, yo sé, y el voto nulo ganara la elección, los que lleguen a gobernar van a llegar sin respaldo popular. Ahí es como el pueblo los puede castigar. Entonces, yo invito a todos, porque yo sé que el día de las votaciones van a poner picó, van a poner tuc-tuc, van a poner nulo. ¿Voto nulo? ¿Voto nulo para que les duela a él? Entonces, ahí vamos. No hay representación ahorita. Estos se están robando las elecciones. Así como le robaron los subsidios a los señores, se están robando las elecciones. ¿Y qué quieren ellos? ¿Quieren tener la chequera del Estado para seguir haciendo esos negocios? No sé si eso aclaramos y le digo. ¿Cómo vota usted nulo? Cuando le llegue la papeleta, manchela toda. Si usted hace una X y el centro de la X queda en alguna casilla de partido, lo pueden pelear y pueden decir que es de ellos. Rayen la casilla. Eso sí, salgan a votar. Yo les digo, hay que salir a votar y a votar el voto nulo. ¿Verdad? A manchar las papeletas. Y entonces, ahí estamos. ¿Desde dónde nos están viendo? Es noticia de brillantes, mi amigo. Brillantes. Excelente. Excelente. Ahí al pueblo de Muloa, ahí estamos. Y ya le digo, tenemos aquí en la plataforma 1.600 personas conectadas que están viendo acá esta acción social de la gente. Entonces, yo creo que vamos a parar esta. Gracias a usted por conectarse. Gracias por su Walter Palma. Muy buena información. Osvaldo Botonulo, desde Atlanta, Lloria, nos están viendo. Y muchas gracias a las noticias de brillantes por unirse. Gracias por darnos esta explicación. Y miren, como yo les decía, a mí me negaron la participación como diputado, pero desde hace más de 30 años estoy en las calles y no necesitamos tener un puesto para salir a defender al pueblo. Vamos a seguir. Me basta con ser guatemalteco para seguir luchando. Y vamos a ver, Ricardo Chen, saludos. Voto nulo. Lo veo de la capital, desde Florida nos están viendo. Manolo Grijalva, saludos. Felicidades, raza, voto nulo, nos dicen desde Estados Unidos. Virginia, mi familia. En Virginia, mi familia va a votar allá por voto nulo, saludos. Desde Nueva York, saludos. Voto nulo, no más corruptos. Entonces, miren, yo creo que estamos llegando. Ellos tienen los canales de televisión, tienen las radios, pero con este aparatito los hacemos lata. Y es importante eso y vamos a ver. A ver, me quedó la cuestión de la portuaria. Vamos a ir desde Chiquimula. Entonces, como yo les digo a ustedes, vean acá está la gente tapando el zarco. Hoy la economía, yo no sé si al empresariado le conviene que la economía esté paralizada. El empresariado hoy está sufriendo. Y como son los patrones de estos vendidos políticos. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, Gabriel. Este, como son los patrones de estos políticos vendidos. Acá, oigan cámaras empresariales. El gobierno está obligando a la gente a tapar las calles. Por eso la economía se estanca. O sea, llamen al gobierno que le resuelva a la gente, pero que le resuelva dignamente, que le resuelva justamente. Que no estén llevando agua a su molino. Imagínense ustedes, aquí en Rau, por cada mil subsidios, que creo que van a venir cuatro mil, mil subsidios son un millón de quetzales. Un millón de quetzales para que el que reciba los mil le vaya a decir a su mamá, a su papá, a su hermano que vaya a votar por el partido de los corruptos. Cada subsidio representa por lo menos cinco o seis votos. Con los mil subsidios ellos están garantizando cinco mil votos. Un tercio de diputados. Y entonces, están comprando la voluntad. Yo sí creo. Ustedes campesinos que se organizó, mil seiscientos conectados, muchas gracias a ustedes que están acá. Yo creo que ya tenemos cobertura a nivel nacional. Desde Pueblo Colorado, desde Livingston, saludos a la buga MLP. Aquí me está escribiendo uno, un simpatizante del MLP, de la señora Telma Cabrera también. Y eso se trata, se trata de que todos nos unamos, y realmente, más que una posición política, en este momento tengamos una posición digna. Estoy de acuerdo, desde Florida, Adrián Herrera, saludos. Salomón Lobo Solitario, no al fraude, desde Houston, Tony Morales. Ahí estamos. Mucho gusto, compa. ¿Cómo están? ¿Desde dónde? Desde Champerico. Desde Champerico. Mucho gusto. Un saludo a todos los champericanos. Ahí, ahí se acuerdan ustedes, que allá hay muchas, hay muchas comunidades campesinas, y ojalá también les llegue el estipendo. Y si no, vengan al MAGA. La próxima creo que sería ir a ver al MAGA, para que ahí el ingeniero encargado del MAGA salga con su listado y digan si están o qué va a hacer. Yo creo que ahí sería una próxima acción. Vamos, Guatemala, Unidas, jamás será vencida. Desde Florida, Enrique, saludos. Desde Ohio, desde El Pueblo Manda, dice Antonio, y voto nulo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Adelante, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que ha de ser, que sea. Seguimos acá, vamos a ver si nos comemos un chuchito.